Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Muy buen día, yo soy Etna Fernández y le doy la bienvenida a este su informativo Antorcha TV. En la frontera de Ciudad Juárez, los antorchistas se deslindan de acusaciones de invasión. Marco Antonio Martínez Soto, dirigente municipal del movimiento Antorchista en Juárez, aclaró que su organización no promovió la invasión de los terrenos de la Franja de Amplación Felipe Ángeles, conocida como el Arroyo del Muerto. Estos terrenos no son una invasión, dijo, porque estas personas los pagaron a entre 5 y 10 mil pesos a una señora de nombre Rosa López, quien está posesionada de 15 de estos terrenos. El reinado del terror de Rosita terminó cuando alguna de sus víctimas fueron a preguntar a asentamientos humanos del municipio y se dieron cuenta de que la Franja es un predio de propiedad municipal y entonces dejaron de dar abonos a la defraudadora y pidieron la intervención del movimiento antorchista para proteger a sus familias de organizarse, para regularizar sus terrenos y obtener servicios públicos. Ahora que los colonas están depositando sus pagos en asentamientos humanos, Rosa López los amenaza con desalojarlos con la fuerza pública y ahora sí argumenta que se encuentran en una zona de alto riesgo. Pero si incluso Protección Civil determinara, tras un estudio que se trata de una zona de alto riesgo, los compañeros están dispuestos a ser ubicados a otro terreno que nos proponga la autoridad municipal, finalizó Marco Antonio Martínez Soto. En Veracruz se llevó a cabo el segundo Congreso Estatal de Antorcha Magisterial. Con una asistencia de 500 maestros y con un evento político-cultural, se llevó a cabo el segundo Congreso Estatal de Antorcha Magisterial del Movimiento Antorchista. La sede de este evento fue en el Salón Villa del Mar del Puerto de Veracruz. En dicho Congreso se contó con la presencia del dirigente estatal del Movimiento Antorchista en Veracruz, Samuel Aguirre Ochoa, y del Secretario General del Comité Nacional de Antorcha Magisterial, Maestro Pablo Domínguez Soriano. La bienvenida al magisterio corrió a cargo del dirigente del antorchismo veracruzano, Samuel Aguirre Ochoa, quien a su vez destacó la necesidad de conformar un magisterio que realmente encabece las demandas genuinas de los maestros en entidad y que contribuyan en el desarrollo de la educación en toda su estructura. El fundamental es usar las escuelas del movimiento antorchista para educar al pueblo, para educar a los niños, a los jóvenes, para educar a los padres de familia, para llevar la educación a todo aquel que lo requiera y que le diga. Pueblo, organízate. Pueblo, no puedes seguir así. Pueblo de México, pueblo pobre y permanentemente humillado, tienes que abrir los ojos, tienes que organizarte para aspirar a una vida mejor. Mínguez Soriano recalcó que en México se necesita crear un nuevo perfil del estudiantado. El alumno debe ser estudioso, científico, analítico, disciplinado, culto, porque eso es precisamente lo que la realidad de nuestro país nos está exigiendo. Finalizó recalcando que para ver un cambio en el papel del magisterio se necesita un nuevo perfil de los maestros, que sean teóricos e intelectuales de la clase trabajadora. En Baja California Sur logran hacerse escuchar en la CEDESON. Toda la información con mi compañero Jorge Rojas. 80 colonos de ampliación Vistahermosa, ampliación Chametla, Las Flores, Centenario, Cerro del Cardón, se unieron para acudir a las oficinas del edificio de la Secretaría de Desarrollo Social y Económico y pedir la asistencia ante los daños ocasionados por las vivas recientes. Carlos Godínez, subsecretario de Desarrollo Social, se comprometió a dar respuesta en esta semana. Los colonos fueron encabezados por activistas del movimiento antorchista y pidieron más sensibilidad a las autoridades, ya que hasta la fecha no han acudido a ver de cerca las necesidades y las afectaciones de los habitantes de dichas colonias. ¿Ha ido alguna autoridad a la colonia? ¿Ha estado alguien ahí para revisar eso? ¿Les han preguntado si necesitan algo? Activistas del antorchismo dijeron que darían un voto de confianza al funcionario, ya que mostró tolerancia y madurez, a pesar de los suertes reclamos de desatención por parte de los afectados. Es obligación del gobierno atender las necesidades de los hogares, de las familias que ocupan, que se sienten y requieran. También es necesario comentarles que ese apoyo debe llegar a través de la divulgación del gobierno. Es decir, el gobierno, y es necesario que se lo diga, se compone de tres niveles. Esos tres niveles deben de utilizar entre sí, gobierno federal, gobierno del Estado y gobierno municipal. Cabe mencionar que el subsecretario de Desarrollo Social aseguró que se realiza una fuerte labor por parte de los gobiernos para traer más recursos que logren cubrir una mayor cantidad de afectados que han dejado las lluvias y que han pedido elevar la escala de daños en el Estado para que sea considerado como zona de desastre, para que así lleguen más fondos de la federación. Desde Baja California Sur, La Paz, Jorge Rojas. En el DF, el movimiento antorchista presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos en contra del gobierno del Distrito Federal. Debido a la campaña de desprestigio, calumnias y linchamiento mediático que ha emprendido el gobierno de Miguel Ángel Mancera contra el movimiento antorchista nacional, integrantes de la organización civil en el Distrito Federal, encabezados por su dirigente, la arquitecta Gloria Brittonágera, presentaron una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país. Fue Gabriela Torres, visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del DF, la que recibió a la comisión representativa de más de 100 antorchistas que entregaron su queja por escrito. Y venimos a poner la denuncia porque se lanzan una serie de calumnias, se nos llama violentos, vándalos, incluso se dice que hemos nosotros participado en Gresca, hasta donde ha habido muertos y quemados. La visitadora se comprometió con los antorchistas para que sean protegidos sus derechos humanos mientras manifiestan sus inconformidades con las diferentes instancias de gobierno, al amparo del artículo sexto constitucional que señala La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Ahora vamos a un resumen del trabajo legislativo y gubernamental antorchista. Brasil Acosta, diputada antorchista en coordinación con el Club Rotario de Texcoco, continúa con la entrega de sillas de ruedas en el municipio, con el objetivo de apoyar a los grupos vulnerables, personas con discapacidad y adultos mayores que requieren de las sillas de ruedas pero carecen de los recursos necesarios para adquirirlas. Es que Brasil Acosta ha formado la alianza con los Rotarios de Texcoco a través del programa Movilidad para Todos. El Consejo de la Mujer de Chimalhuacán firmó un convenio con el Instituto Nacional de las Mujeres para la creación y promoción de políticas públicas de equidad de género. A respecto, la titular del Consejo Municipal de la Mujer, Diana Torres Collado, informó que tras el acuerdo se puso en marcha el proyecto Construyendo la Igualdad de Género desde el municipio, mediante el Programa para la Institucionalización de la Perspectiva de Equidad de Género en Chimalhuacán. Más de 5.000 vecinos del suroriente de la ciudad de Puebla se reunieron en el auditorio de la Colonia Balcones del Sur, con motivo de la inauguración de nueve obras gestionadas por la diputada federal antorchista Soraya Córdoba Morar, quien gestionó el recurso necesario en la Cámara de Diputados. Las obras inauguradas fueron introducciones de aguas potables y drenaje, pavimentaciones, entre otras. Esto ha sido todo por hoy, es un gusto que nos haya acompañado y a nombre del equipo que conforma Antorcha TV, le mandamos un cordial saludo y lo esperamos mañana.